Cómo me haces falta tanto tiempo sin verte Tu fisionomía y morfología sintetizan la ecuación de mi vida Sin ti no sé lo que sería de mi espacio y de mi tiempo En la genética de mis adentros tú eres el sistema solar En mis momentos No creo que exista una prosa, un verso que exprese lo que siento Las palabras son tan pocas e inexactos los conceptos Y tú serás siempre lo eterno y maculado de mí El equilibrio de mi ser, lo inmerso en mis sueños abstracto y real al tiempo Eres tú para mí Eres tú para mí Te extraño tanto Que ya ni me lo creo La geometría de tus besos se instaló en mí Mis neuronas no reaccionan si no estás aquí Si no estás aquí Hoy te escribo esta carta Aunque parezca un poco extraña Dejando de lado adjetivos y adverbios Lo que importa es lo que siento Quiero que regreses pronto Vuelve pronto A mí Dejando de lado adjetivos y adverbios Dejando de lado adjetivos